Y después de mi amigo Chile pasamos a nuestro Chile Canta que esta semana está entregado al área metropolitana porque señoras y señores, por segunda vez tendremos a los chinganeros en nuestra emisión. Ellos son el Perico, el Rafucho, Rabanito y Babuchita. Se juntan los cuatro. Y la primera cueca va a hablar de cuando, bueno, detienen a un joven, no es cierto, los llevan detenidos la gente de investigaciones, los pasan por el teatro que se llama, no es cierto, los miran allí para prenderse las caras de ellos y ellos los quieren hacer cantar, hablar, pero no tienen con qué hacerlo. Vamos a ver entonces cómo se portan con Soy Choro y Ando en la Cancha y luego La Sandunga. El aplauso para los chinganeros. A ganarse los guantes, viejos lindos, pero cuando eran guaguas, güey, eso es. Y se va el mar, a querer, a querer. Soy Choro y Ando en la Cancha y yo soy, yo soy de los maniaos. Y yo soy, yo soy de los maniaos, yo no sé, yo no sé, yo no sé lo que es maniaos. Porque no, porque no he sido fichado. Hoy yo, hoy yo estoy andando en la cancha, al cancha, al cancha, al cancha, al cancha, al cancha, al cancha. Y se empaca en el fuego, caramba, y el reloj mío. Vaya a tirar la punta, caramba, muy duelo. El relojito, sí, allá va, allá va, allá mi serría. Después me hago el otario, allá va, allá va, miren qué vida. Allá va, allá va, miren qué vida. Allá va, allá va, miren qué vida. Que me gusta la sanduja cuando me toca el peado. Cuando me toca el peado. Cuando me toca la sanduja cuando me toca el peado. Que me gusta la sanduja cuando floreo. Que me gusta la sanduja cuando floreo. La gorgoreo, sí, no hay como el pito. Que cantor ganachero que anuncia el grito. Ay, me gusta la sanduja cuando floreo. Que me gusta la sanduja cuando floreo.